Patronales en honor al Santo Brochero Conmemoramos el natalicio del Santo Brochero, nuestro amado cura gaucho y patrono de Villa Cura Brochero. El 181 aniversario del nacimiento de José Gabriel del Rosario Brochero, vecinos, turistas y peregrinos celebraron en comunión el Día de Nuestro Santo Brochero. En un emotivo acto, el intendente Carlos Ovido pronunció un discurso alusivo a la fecha, seguido de una ofrenda floral en el centro de nuestra Plaza Centenario. Posteriormente, en el Parque Temático Brochero Santo, se colocó una placa conmemorativa en honor al natalicio del cura gaucho y en el atrio de nuestro santuario recibimos la llegada de la cabalgata brocheriana. Monseñor Ricardo Araya celebró la misa principal, de la cual participaron el intendente municipal y su familia, autoridades locales, junto a vecinos y peregrinos. Para culminar la jornada de fe, disfrutamos de una nueva proyección de videomapping sobre la fachada del santuario, Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero, con maravillosas imágenes del Santo Argentino. Municipalidad de Villa Cura Brochero es ahora.